Esta suerte charra va sin freno, el caballo va sin freno, va a colear y va sin freno Que Dios bendiga al jinete, que Dios bendiga al jinete Porque va sin freno señores, algo que yo nunca había visto Algo que yo nunca había mirado Dios te bendiga joven Va sin freno, párate mijito Que bárbaro, que bárbaro, sin freno, oiga sin freno Esto si llega freno, aguas No pues quien se va a mirar Oiga sin freno, oiga sin freno, que bárbaro Yo nunca había visto algo así Sin freno Adelante caminante